¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos. Espero se encuentren súper bien al momento de ver este video. Yo les doy la bienvenida a un videito más. Y si eres nuevo por aquí, no te vayas sin suscribirte a este canal. Dale like a este video si te gustó. Comparte con otras personas para que puedan aprovechar las ofertas que por aquí les comparto. También me pueden seguir en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Por ahí estoy como Ahorrando con María Líguez. Y bueno mis chicas, el día de hoy les quiero compartir unas ofertas que ustedes pueden aprovechar desde el día domingo 17 de abril hasta el día sábado 23 de abril en la tienda de Target. Simplemente vamos a estar utilizando cupones digitales de la aplicación de Target. Necesitas descargar la aplicación para poder utilizar los cupones digitales. Así que nada mis chicas y mis chicos, vamos a comenzar con las ofertas que les quiero compartir para el día de hoy. Y bueno mis chicas y mis chicos, vamos a comenzar por aquí con las ofertas que les quiero compartir. Primero que nada, habían productos de Thai Game en liquidaciones. Yo había venido para grabarles un video, pero realmente no había nada. No estaba nada marcado. Así que por aquí llegué y habían unas cositas que estaban ya marcadas, pero no habían producto. Así que esto ya lleva tiempito. Pero como les digo, había venido anteriormente y no había absolutamente nada marcado. Ahora es que veo las etiquetas. Así que verifiquen sus tiendas, a ver si encuentran productos en liquidaciones del Thai, del Game y muchos otros productos. Y por aquí les muestro lo que son algunas etiquetas. Y como ven, no hay nada. Pero verifiquen su Target. Por aquí también habían productos del Game en liquidaciones. No están marcados, pero también verifiquen sus tiendas. Así que vamos a comenzar por aquí con las ofertas que les quiero compartir. La promoción que nos dice compras tres productos del Game, Thai y lavandería. Y esta oferta está hasta abril 23. Compras tres, te van a estar regresando 10 dólares en una gift card. Así que vamos a estar escogiendo lo que sería un detergente de El All, que tiene el precio de 9 dólares con 89 centavos. Para este vamos a estar utilizando cupón digital de 2 dólares. Todas estas ofertas son con cupones digitales. También voy a estar escogiendo lo que sería un detergente de 9 elementos. Puede llevarse lo que es el detergente o el softener, que cuesta 12 dólares con 99 centavos cada uno de ellos. Y tenemos cupón digital de 3 dólares de descuento, tanto como para el detergente y para el softener. Y por aquí te muestro que hay más cositas en liquidaciones. Estos detergentes también tienen liquidaciones. No es tanta, pero todo varía las liquidaciones de cada tienda. Y también entran las bolsas de basura en la oferta de compras tres. Te regresan 10 dólares en una gift card. Yo estoy buscando unas en específico porque para esas hay un cupón en la aplicación de Target de el 20% de descuento. Por aquí al ladito les voy a estar poniendo la imagen de las que les estoy mencionando porque si busca estas, para estas hay solamente 5% de descuento. Así que si usted encuentra aquella, pues muchísimo mejor. Yo les voy a estar dando la promoción escogiendo las que les menciono, que tiene el 20% de descuento. Y me voy a estar llevando una de estas para mostrarles, pero por aquí al lado, como les mencioné, les voy a estar poniendo la imagen de las que queremos llevarnos. Y bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí escogí todos los artículos. Lo que serían las bolsas de basura, 10.69, el detergente O y el detergente de 9 elementos. Por estos tres productos serían un total de 33 dólares con 57 centavos. Vamos a estarles contando el cupón de 2 dólares para el O, cupón de 3 dólares para el 9 elementos y cupón de porcentaje de 1.50. Ese porcentaje cuando la tienda de Target no regresa gift card, ese porcentaje se reduce. Así que nos está descontando solamente 1 dólar con 50 centavos para las bolsas de basura. Nos tocaría pagar la cantidad de 27 dólares con 7 centavos. Lo puedes pagar con gift card de compras anteriores o de fetch reward, que por aquí al lado le pongo mi código de referencia. Nos tocaría pagar 27 dólares con 7 centavos. Nos regresan una gift card de 10 dólares haciendo estos tres productos a 17 dólares con 7 centavos. Si lo dividimos para los tres nos quedarían a tan solo 5 dólares con 69 centavos cada producto. Por aquí te comparto otra opción escogiendo los dos productos, los dos detergentes de 9 elementos, tanto el softener como el detergente. Tiene un precio de 12 dólares con 99 centavos. Tenemos cupón digital tanto para cada uno de ellos y escogemos lo que es el detergente de el O, 9.89. Por estos tres productos sería un total de 35 dólares con 87 centavos. Descontamos cupón de 3 para los detergentes de 9 elementos y cupón de 2 para el O. Nos tocaría pagar 27.87. Nos regresan 10 en gift card. Nos queda la compra a 17.87. O si lo dividimos para cada uno de ellos a 5 dólares con 95 centavos cada producto. Recuerden que los cupones de 1 dólar, 2 dólares se aplican únicamente en la tienda y los cupones de porcentaje en línea y en la tienda. Y bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí les comparto esta información de la tienda de Target. Si en su casa usted tiene un CarSea o una base de CarSea que ya no está utilizando, la tienda de Target desde abril 18 hasta abril 30 estará dando un 20% de descuento que usted puede utilizar en cualquier artículo que vaya a comprar en la tienda de Target al llevar tu CarSea o base de CarSea que ya no está utilizando. Y bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí les comparto esta información de la tienda de Target. Y bueno, mis chicas y 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 mis chicas. Así que me voy a estar llevando dos Pampers que tienen un precio de $26.99. Puede escoger cualquier talla. Yo tengo un cupón en mi aplicación de $4 de descuento para una caja de Huggies específicamente de estas negras y tengo otro cupón de 15% de descuento. Si usted todavía no completa el reembolso de Fetchy World que nos dice gasta 50, te regresan 15,000 en puntos. 15,000 en puntos equivalen a $15 en Fetchy World y por aquí les pongo mi código de referencia. Me voy a estar llevando dos cajas de Huggies de $26.99. Sería un total de $53.98. Descontamos cupón de 4 más el porcentaje que no me está descontando $6.90. Me tocaría pagar $43.38 pero recibes una gift card de $10. Y si subes tu recibo a la aplicación de Fetchy World, Fetchy World te regresa $15. Así que estos dos productos nos quedan a tan solo $18.38 por los dos. Recuerden que puedes utilizar gift card de compras anteriores o de Fetchy World para así pagar mucho menos de nuestro bolsillo. Y también recuerden que si tienen cupones de papel de $2.50 que salieron las semanas pasadas, lo puede utilizar aquí también para que le salga muchísimo mejor. Así que después de recibir nuestra gift card y nuestro reembolso de Fetchy World, nos quedan a tan solo $9.19 cada caja de Pampers. Y por aquí les muestro otras liquidaciones que estuve encontrando. Por aquí decía que tenía el 50% de descuento, pero en la etiqueta dice que tiene el 70% de descuento. Así que si les interesa, verifiquen sus tiendas, qué liquidaciones ustedes encuentran. Puede ser que encuentren más, puede ser que encuentren menos. Y verifiquen también escanelos en las maquinitas porque a veces están marcados con un precio y ya tienen más rebajas. Aquí como ven que decía 70% de descuento y abajo la etiqueta decía 50% de descuento. Por aquí también había Airwick con el 70% de descuento. Y si no me equivoco, tenemos cuponcito BOGO para estos. Si no estoy mal, creo que hay todavía cuponcito BOGO. Y pues nada, les muestro las liquidaciones que estuve encontrando en mi tienda de Target. Yo espero que ustedes encuentren y puedan aprovechar. Hola chicas y mis chicos, hasta aquí el videito de hoy de las ofertas que les quería compartir de Target. Espero que les haya gustado estas ofertas. Recuerda darle like al video si te gustó. Suscríbete al canal y nada mis chicas. Y mis chicos, me despido. Que tengan un lindo y bendecido día. Que les vaya excelente en sus compras. Y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!